Muy buenas noches amigos. Nos toca la lectura 33-27 de octubre 7 de 1934. Amor recíproco entre Dios y la criatura. Intercambio de acciones. Laberinto de amor en el que viene puesto quien vive en el fiat. Dios, sembrador del campo de las almas. Estoy bajo las olas eternas del fiat divino. Y mi pobre mente siente su dulce encanto. Su potencia y virtud obrante que invistiéndome me hace hacer lo que hace él. Me parece que con su ojo de luz da vida y hace surgir todo. Y con su imperio domina sobre todo. Lleva cuenta de todo. Ni siquiera un respiro se le escapa. Da todo y quiere todo. Pero con tanto amor que llega a lo increíble. Y lo que maravilla más es que quiere que la criatura sepa lo que hace para tenerla inseparable de sí. Y hacerla hacer lo que hace la misma divina voluntad. Yo he quedado encantada. Mi pequeñez se perdía y si no fuera porque mi dulce Jesús me sacudía haciéndome su visita, hubiera permanecido ahí quien sabe cuánto. Y todo bondad y amor me ha dicho. Mi buena hija, no te asombres. Todo es posible para quien vive en mi voluntad. Hay un amor recíproco de ambas partes, entre Dios y la criatura. Pero tanto que la pequeñez humana llega a querer y a hacer suyos los actos de Dios. Y como suyos los ama tanto que pondría la vida para defender, amar y darles toda la gloria. El primer puesto de honor a uno solo de estos actos divinos. Dios en correspondencia hace suyos los actos de la criatura. Se encuentra a sí mismo en estos actos. El desahogo de su amor, la altura de su santidad y, oh, cómo los ama. Y en este amor recíproco se aman tanto que quedan aprisionados el uno en el otro. Pero prisión voluntaria que mientras los vuelve inseparables, se sienten felices. Porque Dios se siente amado y encuentra su puesto en la criatura. Y ella se siente amada por Dios y tiene su puesto en el ente supremo. Entonces, o sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que hay un amor, pero un amor recíproco. Dios ama inmensamente a la criatura. La criatura lo recibe, lo hace suyo y ahora se lo regresa como si fuera de la criatura. Entonces, esto sucede porque cuando la criatura vive en la divina voluntad, hace suyos los actos de Dios. Todo lo que Dios ha hecho ahora es posesión de la criatura. Porque la divina voluntad, que es la que ha generado dichos actos, la que ha producido dichos actos, es ahora vida de la criatura. Por lo tanto, como vida, está todo, porque en la divina voluntad es unidad. Ya no se puede separar de sus actos. Por lo tanto, ahora la criatura posee los actos de Dios. Y como ahora ya son de la criatura, entonces ahora la criatura ama esos actos y hará todo, todo, para defenderlos, para amarlos, para darles toda la gloria, ¿sí? Y que aquí dice el primer puesto de honor a uno solo de estos actos divinos. Y ahora Dios, viendo esta acción de la criatura, corresponde y hace suyos los actos de la criatura. O sea, se unifica. Ahora Dios hace suyos los actos de la persona y la persona hace suyos los actos de Dios. Por lo tanto, hay una fusión de actos y ya no hay tuyo ni mío, sino todo es nuestro, ¿sí? Por lo tanto, ahora Dios se encuentra a sí mismo en sus actos. O sea, Dios ve sus actos, se encuentra a él en sus actos, ¿sí? Y entonces ama estos actos, pero en ese amor ama a la criatura. Y ahora dice Jesús que llegan a amarse tanto que se aprisionan el uno en el otro. O sea, ahora la criatura queda aprisionada en Dios y Dios queda aprisionado en la criatura por medio de ese amor recíproco, que esa es la finalidad de toda la creación. Entablar esa relación de amor entre Dios y una criatura que estuviera en la dextra de él, ¿sí? Así que, bueno, ¿qué podemos decir? Dios se encuentra en la criatura y la criatura, al sentirse amada por Dios, se encuentra en Dios mismo. Dice, no hay felicidad mayor para la criatura que poder decir y estar segura de ser amada por Dios. Y no hay felicidad mayor para nosotros que ser amados por quien fue creado por nosotros sólo para amarnos y para cumplir nuestra voluntad. Aquí está la finalidad de cada uno de los miembros de la familia humana. O sea, fuimos creados para que, en realidad, que la criatura amara a Dios y para cumplir su voluntad, ¿sí? Ese es todo lo, todo lo, la finalidad de nosotros. Y eso es lo que le da la mayor felicidad a Dios. Todo lo demás que hagamos, no, no, aunque le agrade, aunque sean cosas bellas, buenas, santas, pero no llegan a darle esta felicidad que es el cumplimiento de la finalidad por la cual ha hecho todo. Dice, ahora, la criatura, mientras se encuentra en su Creador, quisiera que todos lo amaran, que lo reconocieran, y en virtud del fiat divino por el cual está animada, quiere hacer surgir y llama nuevamente a todos los actos de las criaturas en Dios para decirle, todo te doy y por todos te amo. Esta es otra de las características de vivir en la divina voluntad, que esta voluntad contiene, o sea, abarca a toda la familia humana y abarca todos los actos de toda la familia humana. Desde Adán hasta el último hombre que haya sobre la tierra. Entonces, la criatura que vive en esta divina voluntad, o sea, queriendo que todos amen a Dios como merece ser amado y como lo está amando ella, ahora, en virtud de este fiat divino, del fiat divino Creador, que es lo que le está dando la vida, entonces llama a todos los actos de toda la familia humana y se los entrega a Dios para decirle, todo te doy y por todos te amo. Por lo tanto, se hace junto con el querer divino pensamiento por cada inteligencia, mirada por cada ojo, palabra por cada voz, latido por cada corazón, movimiento por cada obra, paso por cada pie. ¿Qué cosa no me quiere dar quien vive en mi voluntad? A todos y todo. Por eso dice a mi voluntad, siento la necesidad de poseer tu amor, tu potencia, para poder tener un amor que te diga por todos te amo. O sea, ahora la criatura pone sus actos en los actos, en los actos de Dios y en los actos de ese querer divino, de ese fiat divino, y ahora la inteligencia, la mirada, la palabra, el latido, el movimiento, el paso, o sea, todo, todo, todo se ve, lo que hace la criatura, lo extienden en todo lo que las criaturas hacen y le da a Dios un acto, pero un acto divino, hecho por la criatura, pero extendido en toda la familia humana y por lo tanto, ahora Dios recibe, de parte de esta criatura, recibe los actos de todos, pero en forma divina, lo que siempre ha anhelado. Dice así que ella, en ella, nuestra voluntad nos hace encontrar el amor y la correspondencia de todos los actos de las criaturas. Dice, oh voluntad mía, en qué potencia y en qué laberinto de amor arrojas al alma que vive en ti. Es tal y tanta que la pequeñez humana se siente ahogada de amor y como refrigerio siente la necesidad de encontrar a todos para decir su continuo estribillo, te amo, te amo, como desahogo del gran amor que le da mi divina voluntad. Esta es nuestra vida de toda de amor, nuestra historia tejida a eterno, toda de amor, y así debe de ser quien vive en nuestra voluntad. Debe haber tal acuerdo entre ella y nosotros de formar un solo acto y un solo amor. Un solo acto y un solo amor es lo que debe de existir entre Dios y la criatura. Dice, ahora, hija mía bendita, quiero hacerte conocer cómo amamos a las criaturas y nuestros continuos desahogos de amor que derramamos sobre ellas. Nuestro primer acto de nuestra felicidad es amor y dar amor. El primer acto de la felicidad divina es amar y ser amado. Ese es el primer acto de la felicidad de Dios. Dice, si no damos amor nos falta el respiro, el movimiento y el alimento a nuestro ser supremo. Si no damos amor y con los hechos amamos, detendríamos el curso a nuestra vida divina, lo que no puede ser. por supuesto, porque si Dios es amor, el único acto que el amor puede hacer o sabe hacer es amar. Y ese amor le sirve de respiro, de paso, de luz, de ojo, de movimiento, de todo. ¿Sí? Entonces, si no pudiera dar este este acto de dar amor, de darse, de darse, la vida divina se detendría. O sea, quedaría como pasmada, sin movimiento, sin acción. Y eso sería totalmente imposible. Dice, por esto nuestros inventos, las industrias, las estratagemas de amor son innumerables. Y amor no sólo de palabra, sino de hechos y obras que jamás cesan. Ahora, así como en la creación creamos un sol que con su luz obrante y calor da luz a todos, transforma la faz de la tierra y va sembrando en cada planta en quién el color, en quién el perfume, en quién la dulzura. No hay cosa en la que el sol no ponga su efecto, casi como semilla de maduración para volver a todas las plantas aptas para alimentar al hombre y darle placer con tantos gustos casi innumerables. Así nuestro ser supremo reservándose para sí la parte más noble del hombre la cual es el alma más que sol fijamos su interior lo dardeamos lo modelamos y conforme lo tocamos más que luz solar ponemos la semilla del pensamiento en la inteligencia la semilla de nuestro recuerdo en la memoria la semilla de nuestra voluntad en la suya la semilla de la palabra en la voz la semilla del movimiento en las obras la semilla de nuestro amor en corazón y así de todo lo demás o sea como el sol el sol contiene el color y de donde toca con su luz ahí pone el color de acuerdo al plano en donde llega la luz del sol contiene el sabor contiene la fragancia contiene la textura y lo comunica en las cosas creadas en las plantas en las flores en la vida animal en todo lo mismo es aquí o sea la el acto el acto del ser supremo si el acto del ser supremo va poniendo o sea va poniendo la la semilla vamos a decirlo así la semilla del pensamiento divino lo pone en la inteligencia del hombre la semilla del recuerdo en la memoria o sea para llegar a amarlo a conocerlo la semilla de la voluntad de la voluntad divina en la en la voluntad de la criatura la semilla de la palabra en la voz en el movimiento en las obras en fin en todo o sea somos el efecto de Dios igual que todo lo creado todas las plantas y toda la vida en este planeta es efecto del sol ahora la criatura que vive en la divina voluntad recibe los efectos del sol divino y todo lo que nosotros hacemos todo lo que nosotros podemos llegar a desarrollar eso es lo que ahora se manifiesta como un reflejo de el mismo dice ahora si nos pone atención trabajando el campo de su alma junto con nosotros porque jamás retiramos nuestro sol divino de noche y de día estamos sobre él más que tierna madre ahora para alimentarlo ahora para calentarlo ahora para defenderlo ahora para trabajar juntos y para cubrirlo y esconderlo en nuestro amor entonces haremos una bella cosecha que le servirá para alimentarse de nosotros y alabarnos nuestro amor nuestra potencia y sabiduría infinita y si no nos pone atención queda sofocada nuestra semilla divina sin producir el bien que posee y él queda en ayunas sin los alimentos divinos y nosotros quedamos en ayunas de su amor como es doloroso sembrar sin recoger pero a pesar de todo esto es tanto nuestro amor que no lo dejamos continuamos a dardearlo a calentarlo casi como sol que no se cansa de hacer su pasada su pasadita de luz a pesar que no encuentra ni plantas ni flores donde poner la semilla de sus efectos dice oh cuántos bienes de más haría el sol si no encontrara tantas tierras estériles pedregosas y abandonadas por los hombres así nosotros si encontráramos más almas que nos pusieran atención daríamos tantos bienes de transformar a las criaturas en santos vivientes y en copias fieles de nosotros pero en nuestra voluntad divina no hay peligro de que no reciba nuestra semilla diaria y que no trabaje junto con su creador en el campo de su alma por eso siempre en mi fía te quiero no pienses otra cosa así haremos una bella cosecha y tú y yo tendremos alimentos abundantes para poder abastecer a los demás y seremos felices de una sola felicidad pongamos atención a recibir esta semilla este fecundar de lo divino en todos en todos nosotros 33 28 octubre de 1903 octubre 21 de 1934 la característica y propiedad de la divina voluntad es la espontaneidad todo lo bello lo santo lo grande está en ella estoy siempre en camino en el fía divino mi pequeña inteligencia no se detiene jamás corre corre siempre para poderme encontrar por cuanto me es posible junto al curso de los actos incesantes que hace la divina voluntad por amor de las criaturas pensar que ella me ama siempre y no cesa jamás de amarme y yo no correr en su amor para amarla no lo puedo siento que le hago un agravio es más me siento en el laberinto de su amor y sin esfuerzo la amo y quiero investigar su amor para ver cuánto me ama de más y quedo sorprendida al ver y quedo sorprendida al ver sus mares inmensos de amor y mi amor gotitas apenas y lo que es más tomadas de su mismo mar por eso me conviene estar en su mismo mar y decirle tu amor es mío por eso amémonos con un solo amor así me tranquilizo y el querer divino está contento es necesario tomar de lo suyo ser atrevida de otra manera quedo sin dar nada con un amor tan pequeño que muere sobre los labios pero mientras mi mente disparataba mi dulce Jesús mi amada vida haciendo su breve visita parecía que sentía gusto de escucharme y me ha dicho bueno creo que aquí es bello lo que está diciendo Luisa pero hay un punto que conviene recalcar mucho o sea ser atrevida ser atrevida ser atrevido en tomar de su mismo mar o sea no quedarnos anonadados sin poder sin poder decir nada más que lo nuestro no tomar de lo de él tomarlo porque para eso me lo está mostrando para eso me lo está poniendo enfrente para eso me da su voluntad para que yo tome sea atrevido y tome si porque si no lo hago quedo sin poder dar nada y como dice Luisa con un amor tan pequeño que muere sobre los labios ni siquiera alcanzamos a que él se te amo salga de salga de mí en fin entonces ahora viene Jesús y dice mi pequeña hija el amor los actos los sacrificios espontáneos sin sin ser forzados que me hace la criatura me son tan agradables que para gozármelos más los encierro en mi corazón y es tanto mi contento que voy siempre repitiendo como son bellos como es dulce su amor encuentro en ellos mi modo divino mis penas espontáneas mi amor que siempre ama sin que ninguno me obligue o me ruegue tú debes saber que una de las características más bellas y como su legítima propiedad y virtud de naturaleza que posee mi divina voluntad es la espontaneidad todo es espontáneo en ella si ama si obra si con un solo acto da vida y conserva todo no es forzado ni se hace rogar por ninguno su movimiento es quiero y hago porque lo forzado dice necesidad y nosotros no tenemos necesidad de nada ni de ninguno lo forzado dice falta de potencia mientras que somos potentes por naturaleza y todos dependen de nuestra potencia y en un instante podemos hacer todo y en otro instante si queremos podemos derribar todo lo forzado dice falta de amor mientras que es tal y tanto nuestro amor que llega a lo increíble es por esto que todo creamos sin que ninguno nos rogara o nos dijera nada y en la misma redención ninguna ley estaba sobre mí ninguno podía obligarme a sufrir tanto hasta morir mi ley fue el amor y la virtud obrante de mi espontaneidad divina tanto que las penas primero se formaban en mí les daba la vida y después invistiendo a las criaturas ellas me las daban y yo con aquel amor espontáneo con el que les había dado la vida así las recibía ninguno habría podido tocarme si yo no lo quisiera si yo no lo quisiera o sea lo que nos está exponiendo aquí es esa actitud de la criatura voluntaria espontáneamente de aceptar todo si de aceptar todo los actos los sacrificios el amor porque para poder satisfacer a la divinidad para poder satisfacer a Dios o sea todo debe ser espontáneo todo lo que es forzado todo lo que es o sea no tengo otra más que esto o sea no puedo hacer otra cosa más que esto eso no es digno no es agradable a él esa es la razón por la que nos hizo libres nos hizo libres para que nosotros pudiéramos escoger si queríamos seguir actuando en nuestra voluntad quitando lo suyo ofendiéndolo dándole muerte y sufrimientos o queríamos aceptar lo que nos estaba dando con con una actitud total y absolutamente espontánea si entonces ese es el punto si la divina voluntad es espontánea o sea ella si ama si actúa si lleva a cabo obras en fin lo que haga todo es espontáneo nada es forzado o sea ni tampoco se hace espera ser rogado por alguien o sea su movimiento es como dice aquí Jesús quiero y hago o sea en el momento que Dios quiere algo lo está haciendo no porque no porque sea rogado no porque alguien le diga no porque sea necesario sino porque lo quiere lo quiere y lo hace aquí hay un juego de palabras que necesitamos estar muy conscientes de ello nadie forza a Dios a hacer algo pero su misma naturaleza su mismo ser que es amor le pide es una necesidad de naturaleza una necesidad podríamos decir fisiológica de él porque no no sabe hacer otra cosa más que amar porque Dios es amor y ese amar ese amor es espontáneo porque es ese movimiento de vida es movimiento total y absolutamente de su vida de manifestación de vida divina si entonces ese es el punto de él y así quisiera que fuéramos nosotros o sea totalmente espontáneos de acuerdo y entonces dice que es por eso que que todo creamos sin que ninguno nos rogara o nos dijera nada y en la misma redención esto es otra de las cosas que es también necesario entenderlo la redención no fue no fue forzada nadie se podía imponer sobre jesús sino que fue el amor ese amor ese ese movimiento constante de dios de amar y necesitaba amar a la criatura pero ya no podía hacerlo porque la criatura había despreciado los dones que le había dado ahora la criatura había perdido la posibilidad de poder recibir el amor divino y sobre todo de poder corresponderle en el amor así que en definitiva o sea que el problema era que dios quería dar ese amor pero ya no tenía forma de poderlo entregar por eso es que quiso e hizo quiso redimir al hombre quiso rehacer al hombre quiso reconquistar su reino que es el hombre y lo hizo nadie se impuso sobre él nadie lo obligó sino primero él sabía qué tipo de penas qué tipo de sufrimientos debería de pasar para lograr su cometido de reconquistar al hombre y eso es lo que hacía sí así que bueno dice así que todo lo bello lo bueno lo santo lo grande está en el obrar con modos espontáneos mientras quien obra y ama forzado pierde pierde lo más bello y se puede llamar y son obras y amor sin vida y por consecuencia sujetas a los modos cambiantes mientras que la espontaneidad produce la firmeza en el bien ahora hija mía la señal si el alma vive en mi voluntad divina es amar obrar y también sufrir espontáneamente el esfuerzo no existe mi voluntad que la tiene consigo le comunica su espontaneidad para tenerla consigo en su amor que corre en sus obras que jamás cesan de otra manera le sería de fastidio tenerla en su regazo de luz sin la característica de su modo espontáneo más bien la criatura es toda ojos para ver mi fiat divino porque no quiere quedarse atrás sino que quiere correr junto para amar con su amor y para encontrarse en sus obras para corresponderle y para alabar su potencia y magnificencia creadora bueno entonces que el fiat divino que hace cuando todo esto sucede bueno simplemente o sea quiere participar junto con la criatura para amar con su amor y para encontrarse en sus obras o sea quiere ponerse en las en el amor de la criatura en las obras de la criatura y para corresponderle y para alabar su potencia y magnificencia creadora por eso corre 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 siempre y haz que tu alma sin esfuerzo se arroje en mi querer divino para recorrer juntos sus caminos amorosos y llenos de estratagemas por amor de las criaturas la señal si vivimos en la divina voluntad es que todo lo que hagamos es espontáneo incluso el sufrimiento si incluso el sufrimiento y esto es lo que nos ha dicho Jesús todo lo que venga todo lo que te venga dado o sea que te suceda todo lo debes tomar como voluntad mía o sea todo lo debes amar como si fuera voluntad mía o sea es una participación de la vida de Jesús que nos está haciendo si recibimos un sufrimiento una traición un abandono en lo que recibamos tomémoslo como una participación de lo que Jesús de lo que Jesús ha recibido de parte de toda la familia humana y ahora nos lo participa para hacernos semejantes a él que eso nos debería de dar una alegría inmensa y junto con eso de recibirlo como una participación y una igualdad con él también nos lo da para que ahora lo reparemos lo amemos le demos lo contrario de lo que la familia humana no le da no le da amor amémoslo amémoslo no nada más por nosotros sino a nombre de todos aquellos que no lo aman o sea de toda la familia humana no queremos o sea la criatura no quiere seguir sus reglas sus leyes y lo ofende quebrantando las leyes las leyes hagamos el acto contrario primero suframos lo que él sufre compartamos con él el sufrimiento y luego hagamos los actos contrarios rehagamos los actos para que reciba los actos de toda la familia humana pero hechos en la divina voluntad sí entonces esa pero todo esto debe ser espontáneo no debe ser forzado no debe ser el sufrimiento no lo debemos tener como decir ay bueno ya ya me pasa esto ahora lo voy a unir a Dios como una resignación no sino alegrarnos de lo que estamos de lo que nos está pasando primero porque no es a mí el que le pasa es a Jesús al que le está pasando y por lo tanto como Jesús es el centro de mi amor me voy a condoler de él y le voy a decir Señor aquí estoy para ayudar aquí estoy para sufrir junto contigo aquí estoy para darte el amor la gloria la retribución que la familia humana te debe aquí estoy aquí me tienes y quiero darle vida a tu voluntad en esto quiero hacer que tu vida tu vida se repita en esto que me está pasando y te la quiero ofrecer para que tú lo vuelvas a vivir y vuelvas a sentir el gozo inmenso de estar recuperando a tu a tu criatura porque en Dios en Jesús en la redención nunca nunca hubo sufrimiento hubo dolor sí inmenso dolor pero sufrimiento jamás porque el sufrimiento según santo Tomás de Aquino es un movimiento de la voluntad queriendo lo que no es o no queriendo lo que es y si tomamos en cuenta lo que nos lo que nos dice que él pensaba las penas que quería y se las ponía en la mente a los a los verdugos no los obligaba simplemente se las sugería pero en la maldad en la ferocidad de los verdugos lo tomaban y lo hacían ese es el punto nunca fue forzado nunca hubo sufrimiento decir no quiero que me azoten no quiero que me coronen de espinas no quiero no quiero nada de lo que pasó sino él quería pasar eso porque sabía el bien del sufrimiento sabía el bien que eso iba a arredituar a toda la familia humana por eso corre corre siempre y haz que tu alma sin esfuerzo se arroje en mi querer divino para recorrer juntos sus caminos amorosos y llenos de estratagemas por amor de las criaturas corramos junto con él de las criaturas de las criaturas de las criaturas no